Se ve International English for Life Recomendado por José Adriazola y Contacto Urbano Vamos a ver la tarumba Gente de Contacto Urbano, justo nos están explicando Cómo hacían para levantar carpa antes ¿Cómo estás Fernando? La levantábamos a mano No era una carpa así tan fuerte, tan pesada como esta Algunas veces la levantábamos con camiones E incluso alguna vez la hemos levantado con un Dodge Así eso de los 50 Debo dar una idea, así toda la gente va a venir al toque Levántalo con los caballos No, a lo tu pa' que a mano Ahora, como han visto ustedes, la hemos levantado con motores Esta carpa tiene 4 motores Esas de atrás tienen doble motor Esta es un motor por torre Y simplemente a partir de los motores se levantan las torres Luego se teje, como decimos, la carpa, el alón en el suelo Y a partir de eso se va para arriba con la cúpula Acá tu promo, levanta carpa todas las mañanas Él es mayor, ¿eh? Él no levanta tantas carpas Mentira, mentira, mentira ¿Cómo está? ¿Qué es tu vida? Él queda contento de venir a ver a mi promo A mi promo ¿Cómo se les pregunta a ustedes la edad? ¿Cuántas décadas tienes? Porque ya años ya no se... No, 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 no ¿Cuántas décadas te quedan? ¿Cuántas décadas te quedan? Oye, ¿vas a estar dos o dos el día 13? Sí, claro, yo mira, lo que hago es recomendar a todo el mundo A todo el mundo Vengan a ver Gala porque es un espectáculo extraordinario Además que es el mejor grupo circo peruano Sí, más armado, más organizado, con más talento Que vengan a Arequipa, que estén aquí Que sea parte de todo ese movimiento Al cual invito a todos los jóvenes Vengan, vengan, vengan Está prohibido faltar El día 13 vamos a estar acá, primera fila Viendo todo el espectáculo Y el espectáculo para prensa Que también es en la mañana El 13, sí, pues el dunes en la mañana Hacemos algo para la prensa Y ya más tarde para todo el público en general Y lo que estamos trayendo es algo Realmente peruano Algo, digamos, inspirado Emotivado en nuestra historia Es ese momento en el que llegaron los españoles Con los africanos Y se encontraron con los habitantes del Perú de esa época Y de ahí hasta acá, hasta lo que hemos llegado a hacer Mira Lo que ha devenido todo esto 7 International Contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural Aprendizaje no escolarizado Máximo 7 alumnos por salón Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje Contamos con materiales didácticos Tecnología de punta Centro de práctica y cabina de internet Programa tus horarios según tu tiempo libre En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés 7, tu mejor decisión Oye, ahora que es un promo estamos entre patas Cuéntame, ¿qué le decían de Chibolo? ¿Qué le decían de Chibolo? No, esa cosa no se cuenta Yo le puse una chapa Fernando, ¿dónde lo dejas a Sancho? No Consíguete una armadura y ya la haces Es que ya lo hicimos Uno de los espectáculos que hemos hecho en esta carpa Justamente ha sido el Quijote de la Mancha Y de ahí quedó un burrito que le pusimos Sancho Cerrado, tiene toda la pinta acá el hombre A partir del 13 estamos acá en Vallecito En la esplanada de Vallecito En el puente de San Martín Estamos haciendo gala Un espectáculo que celebra los 30 años de la Tarumba Pero sobre todo celebra el Perú O sea que no se la pierdan Cerrado, la gente de la Tarumba ¿Cuándo viene Nocao de nuevo? Porque la obra me encantó, es lo máximo Nocao tiene una temporada a principios del próximo año Porque nos vamos a ir a Colombia Luego a Ecuador Y luego a Cuba Que nos han invitado al festival ¿No? ¿Qué? Con el boxeador No, ¿por qué? Sí, sí No, yo soy muy contento Nocao ha sido mi primera experiencia unipersonal La escribí para mí Es un homenaje a mi padre Que bailaba tangos Y a Muhammad Ali Que es un gran boxeador Que fue una influencia muy fuerte en mi infancia ¿No? Él decía que no importa que seas negro Hay que seguir peleando Cerralos Invitamos a toda la gente A contacto, no Que venga la Tarumba Y ahora foto